queriendo ofender y no escriben bien bueno yo iba ni a manejar no voy a poner la ñ hija yo aunque venga manejándose escribir bien oí está como lo en eso pasa cuando manejaba como no y entonces usted nos hace burla que nosotros estamos todos trulecos que no aguantamos la fiebre toda la cosa y ese día y antes se me acercó y me contó que estaba está en la cama estaba bien dormido prendido en fiebre y con pañales con dolores de cabeza que te diga cuántos pañales que no la metan en chambre de chambrosa ya se me contó que usted estaba prendido cuando le dio esa es calumnia porque vos dijiste una cosa es que esté con fiebre y otra cosa es que esté con pañales tenía pañales pero porque tenía el curso el día que el día que me iba a dormir y a la hora de la hora medio fiebre pero el siguiente día a las cinco de la mañana que estaba haciendo camarada usted dormido y haciendo ejercicio a las cinco de la mañana esto me viene de decir a mí que ya me voy dejando por entonces ves y estar ahí te quiero ver mañana después de esta vacuna la mayoría andábamos así bueno yo no me caía hacia estar tirada a la escuela como la vez y así no que en general por lo que colocan a algunos y los tiró el armando avi y la andra mona vos también un marica para eso pues sí que hay y son de la ciudad pensé que iba a levantar la cara y la frente en alto por las de la ciudad pero lo que yo quiero entender que o sea que yo sí andaba medio desanimada pero no caía así de estar tirada pero en cambio usted hasta levantando este pesa con el brazo así vacunado mañana a las 4 de la mañana me van a ver así para mañana a las 5 de la mañana haciendo ejercicio todo y después la serie a las 7 que nos manden el micro ya estamos listo como está la jugada esta camarada que está aquí va como le dije yo mañana vamos a poner una tercera dosis de la de la de la de la vacuna de cobi va y me dice la americana me dice mira cama me dice usted está bien que la ponga porque ustedes viajan me dice pero yo no salgo me dice yo no voy a irme yo no tengo miedo a las inyecciones lo que pasa es que mira ya estoy perdiendo ya el sentido perdiendo la cabellera pero le puede decir pero no otro yo que tiene malo mira la de ahí si me dice pelón a mí hay una solución a su pelonera le voy a pasar el dedo del diablo como el pareja de ti son compatriotas para que le cubra todos los pelos de la jenny ah pues mejor el de la avi o si quiere el de si quiere los pelos por encima a la mona le voy a pasar me voy a prestar el sombrero a la mona le voy a pasar a la mona le voy a pasar ah es cierto la mona me pueden pasar en la cabeza mola tío barba se ve viste de que se pueden ir 6 en este microbus dice y los demás los que andan en moto pueden pasar en moto y los demás y los dos micro pueden ir 6 y 6 no pasa por la altura hay cacha entonces y el otro micro de cuánto en cuánto van 6 en 6 4 en 4 4 en 4 tenemos que salir de esto si me muero me voy a morir ligero si hay una vez va a ser de las primeras yo dije ayer tuviera que prepararme psicológicamente para ponerme la inyección y cuál es el miedo que le tienen a esto pues ¿a? no se recordo de la Nayeli que vos puede ir en responsable la mayeli responsable hija no tiene más valiente si ves y sarahí fuente ramos garcía de veras ves y sarahí fuente ramos garcía barriento digamos que es por la digamos que por la mayeli pero en realidad es por la joan el barriento entonces morgan bien mole veces a la y fuente ramos garcía al barca barrientos nuevo nombre y fuente ramos garcía larga barrientos veces a la y fuente ramos garcía del arco a barrientos veces a la y fuente ramos garcía del barca barrientos veces a la y fuente ramos garcía del arco al barrientos para 20 vaya a ver si vaya yo creo que todo todo no todo diría porque uno que sí lo que comemos mapa presente y por la patria la promesa la hizo en el 2020 2020 2021 2023 tres años atrasado es que eso ya tenía que estar en tu presupuesto desde hace dos años y así es una promesa y cuando uno hace una promesa por eso pero las promesas no no te llegan así las promesas están ahí tener que cumplir y así la casilla para la casa lo de la tarjeta es para la pago de falca ya que su base y hombre ya el chile creo que está arriba ya no lo para grabar pues como no pues no sé yo creo que no porque es que franklin menor tiene que ir con eso que es que chele que vergüenza como en este micro y qué pena está como yo como de mayor y como mi vida es menor con él me puedo ir qué lindo yo quería mirar porque me voy a mirar de la vacuna y no fui a mirar en este micro quiero a la joana a la vez y a la vez y a la alejandra y bueno va a ver te ponen la primera por lo menos a mirar como echando que está aquí preguntarle a él decirle que usted puede ver si le permiten que graba aquí donde aquí ahorita sí y donde la guaya es que van a decirle que no quiere estar en el sol que por donde aquí no va a ver si yo iba ahí con la vez y y vos y la pero ahí va la mexicana a ver y ahorita dije yo que íbamos la alejandra la vez y la joana la más la mayor una como que no dije me en el chelé de gol pues sí pero estaba diciendo quién es quien más son llorones tiene más una licenciada con la compañía no la joana con la vez y donde ande la vez en la libana vamos a pasar ustedes vaya tuve que prepararme psicológicamente el motorista cuenta o no cuenta chelé 50 y la corina también y bala corin cuánto puede ir acá también como está vacuna se puede ir aquí dentro y quiénes pasaron cuando lo más incluyendo al motorista 2 una falta para los 65 pueden ir ustedes aquí porque lo que no se aturan es al vacunador aquí no aquí está bien con ella esto no sirve todavía si no es garantía cuando le van a quitar los golpeados